Desde que te vi mi pensamiento No es solo en ti Yo digo, oh, 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 mi corazón Todo lo que quiero es que me des tu dulce amor Yo quiero, oh, 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 tu dulce amor Déjame tu amor Sí, otra vez Sí, otra vez Quiero besar tus labios Sí, otra vez Sí, otra vez Quiero besarte Ay, tú me manques, mi pasión Amor, no puedo estar contigo Ay, tú me manques Qué dolor, dolor Yo quiero estar contigo Your love is a criminal I know you like it Just want you to know I'm gonna fight it Just want to love you now Cause you are one of the kind Mi corazón Todo lo que quiero es que me des tu dulce amor Yo quiero, oh, oh, tu dulce amor Dame tu amor Si otra vez, quiero besarte tus labios Si otra vez, quiero besarte Ay, tú me manques, mi pasión, amor, no puedo estar contigo Ay, tú me manques, qué dolor, dolor, yo quiero estar contigo Your love is a criminal, I know you like it Just want you to know, I'm gonna fight it Just wanna love you now, cause you are one of the blind Just tell me now, what can I do? You show me love, now I love you Just let me put it up on you Break it down, down, baby, baby, down, down Cause you and I, we're like fire We burn it up, up with desire Just let me put it up on you Break it down, down, baby, baby, down, down Ay, tú me manques, mi pasión, amor, no puedo estar contigo Ay, tú me manques, qué dolor, dolor, yo quiero estar contigo Your love is a criminal, I know you like it Just want you to know, I'm gonna fight it Just wanna love you now, cause you are one of the blind Mind, 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 mind Gracias.